¿Puedo ser Frank contigo? Oye Stan, ¿quieres ir a un nuevo club de jazz, el Jazz Berry Berry? Espera, ¿ya cerró jazz en tu cara? Jazz en tu cara cerró hace un tiempo. ¿El público dejó de ir? No puedo salir contigo, hoy estoy ocupado. Los domingos y martes por la noche voy a la zona fría de la CIA. ¿Qué es eso? Ah, es una casa que antes pertenecía a un grupo terrorista, pero la CIA la confiscó, la limpió, la dejó muy bonita y la convirtió en un excelente club social. Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a estar reaccionando a American Da Temporada número 9, episodio número 3, titulado... Tengo algo que decirte, creo que así se titulaba, si no me equivoco. Recuerden suscribirse y dejar su hermoso, suculento, delicioso y excitante para estar teniendo más episodios de American Da Temporada ya que esta serie es... ¡Papá! Es una maldita joya y eso sería todo, así que por favor démosle que seguramente va a estar súper bueno. Así que a disfrutar, se dijo. A ver... Es estupenda. Por favor, ¿no puedes cancelarlo? Lo siento, mis noches en la zona fría son sagradas. Reserva para otra noche. Mañana iré a un bar con Klaus, pero puedo cancelarlo. No, es que ya comenzamos, ¿eh? Ya comenzamos con el racismo hacia Klaus. Pobrecito, es el más odiado de todos. ¿Qué es lo que te sucede? Ay, Stan y yo, éramos los mejores amigos. Pero últimamente él solo quiere estar con sus amigos. Escucha, Fran, y en cierto momento un hombre necesita estar con otras personas y alejarse de su esposa porque es aburrida. Ya me cansé de hablarte y ya han pasado 20 segundos. Quisiera hablar con Klaus, así de aburrido estoy. Sé que existen las esposas aburridas, pero yo soy divertida. ¿Sabes qué? Iré a comprar cervezas y luego iré a la zona fría de Stan para mostrarle que puedo ser tan divertida como sus amigos. No, 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 no. O sea, seguir a tu esposo que está yendo a un lugar oscuro es lo peor del mundo. Es que no quiero decir nada, pero Francine puede que se lleve una gran sorpresa. Esperemos que no pase. No mal, lo digo ahí. Es lo peor, güey, es lo peor. Bueno, se ha ido. Tal vez por una media hora. ¿Quieres juguetear de nuevo? Ay, Klaus, no. Te dije que solo lo haría 10 veces. Pizza Overlord. And all I keep thinking about... Oh. Steve. Nada mal y canta súper bien para ser Steve. Terrible. A nadie le importa que está encantando, obviamente, como pueden ver, le suda un chingo del culo que está encantando, pero bueno, por lo más lo intentan los chicos. Todos ignorados, pero bueno. Muchas gracias. Somos la Pumba. Somos la Pumba. Por lo menos la bebé la se está viendo. Algo es algo. Lo hicieron. Lo hicieron. Me impresionaron. Luz Snyder. Tío de Snot. He estado en la industria de la música durante 13 años, no consecutivos. Circuit City. Luz Snyder. Discos responsables. Y tenemos lo necesario para convertirlos en un grupo exitoso. Chico blanco que canta. Simpático chico gordo. Asiático y el niño bonito con un rostro hermoso. Cre... Bueno, rostro hermoso. Bueno, complicado. Creo que están listos para hacer su primer video musical. ¡Sí! No logro recordar la última vez que alguien hizo un video de mí. Sí, a la zona fría es increíble. Solamente hombres. Ok. Acaba de pasar algo muy mal, sabemos todos. Francine puede que encuentre a Stan con otra chica o tal vez no. Espero equivocarme. Hola, Francine. Hola, Vic. ¿Les traje una cerveza? Vete, vete. Mujeres no. Solo hombres. Tomate. Dije que te vayas, br... Ok. Bruja. Está bien, está bien. A la verga, güey. What the fuck. Cerveza o ligera, no. Es para chicas. Las chicas danasco. Vic, tranquilo. Se ha ido. Ya no hay más chicas. No hay más chicas. Enemas a domicilio. Y ahora necesito que te coloques de costado. Qué miedo. Qué miedo. Espera. Ahí entró. Y ahora voy a abrir el agua y vas a sentir un poco de presión. Sí. Es bueno. Muy bueno. Puedes abrirle otro poco. Totalmente. Se metió un tubo donde sale agua, pero ¿pa' qué? ¿Qué? ¿Qué? No es mi primera sesión. ¿Sabes qué, Lidán? Solo ciérrale un poco. ¿Qué te pasa, Franny? ¿Te ves triste? No, y no me dejarán entrar en la zona fría porque es solo para hombres. ¿Qué rayos hace ahí Stan? Que se ha mal divertido que estar conmigo. Podrías preguntarle, pero te mentiría. Los clubes de hombres están rodeados de misterio. No me digas, por favor, te suplico que no me digas que eso salió del culo de Roger. No me estés diciendo que eso salió del culo de Roger porque ese gato está mojado, ¿eh? Y no quiero decir nada, pero... Ay, cariño, ¿sabes que no puedes salir? Ponla donde estaba, es una gata casera. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, los clubes de hombres están rodeados de misterio. Pero por suerte yo sé cómo evadir eso. Ok. Ouch. ¿Y tú qué quieres? Soy Frank, de la oficina de Chicago. Hola, Frank. Soy Dick. Bienvenido a la zona fría. Te traeré cerveza. Bueno, entonces te digo sí. Bienvenido al mar de miedo. Roger, olvidaste abotonarme en la parte superior de mi disfraz, pero funcionó. Y entré. Perdón, número equivocado. Te oyes candente, ¿qué edad tienes? No, Roger, soy yo, Frank Zim. ¿No puedes fingir que eres un adolescente en fuga por un minuto después de lo que hice por ti? Yo no sé qué decir. Es en... turbio. Sí, yo solo di, hola, me llamo Tyler. Tengo 17, estoy perdido, tengo frío y mis padres no me entienden. ¿Puedes ayudarme? Necesito una cama caliente por unas noches antes de irme a California para ser modelo de surf. Hola. Oye, todavía soy yo, Francine. Ah, sí que entraste en la zona fría, excelente. Oye, ¿puedes comunicarme con Tyler? Ay, joder. Eh, hola. ¿Es alguien que puede ayudarme? ¿Qué? El chico de verdad existía, qué pedo. Yo pensé que era pro meme nada más. Qué gran lugar tienen aquí, como hombre y... No como mujer, me siento muy... Muy cómoda aquí. Te equipé con una caja de voz mecánica que disfrazará tu voz y te hará oírte como un hombre. También te di un micropene, como muchos hombres en Chicago. Me está sorprendiendo la muñeca que está atrás allá. No sé, o sea, creo que es una muñeca de ropa, esperemos que sea. No sé por qué tiene la boca abierta. Tal vez toma algo, no sé. What the fuck, ¿qué hace esa muñeca atrás? Pero bueno, continuemos. Decir que me cuesta trabajo creer que eres de Chicago. Sí. ¿Y por qué? Porque es tan emocionante. Imagina esto. Chicago, Chicago. Cha, 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 cha. Chicago, Illinois. Ok. Hola, Stan. Soy Frank de Chicago. ¿Cuál es tu nombre? Eh, ya lo dijiste. Creo que... Nada sospechoso. ¿Qué sabes de lo que hablas, hermano? Quiero festejar con este hombre. Bienvenido a bordo, amigo. Te daría la mano, pero estos aviondos me esposaron por diversión. Se burlan de mí. ¿De qué parte de Chicago eres? ¿Por qué lo preguntan? ¿Creen que soy una mujer disfasada? Ok. Francine, la estás cagando, eh. ¿Cómo lo es? No, le doy rato para hacer... ¿Es lo que creen? ¿Tengo que mostrarles la salchicha? ¡Guau! Quiero un poco de eso. ¡Sí! Ok, soy un pinche enfermo mentalmente. Yo pensé que le estaba... Estaba comiendo a su nepe. Te juro que... Ok. Pero ¿cómo? ¿Quién carajos carga una salchicha en su ropa, güey? ¡Sí! Sobre la boca. ¡Oh! Empezaron a divertirse sin mí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me estás contando que eso hacen todos los chicos en las fiestas? Ok. Yo nunca hice eso, pero bueno. Lo intenté. Es broma. Gracias por esperar. Lista responsables. Notario público. Servicio mientras espera. Reparación de celulares. ¡Ay! ¿Quiénes son esos sujetos? Anoche estuve... ...pensando en ustedes. Y me di cuenta de algo. ¡B-12! Un escenario. Doce atuendos. Cada uno mostrando a un muchacho. Esta banda es B-Jam. Y esta es B-Con Bocas. Pero hoy voy a combinar las tres bandas para formar una super banda llamada B-12. Ahora, escribí una canción y fui a una tienda y compré una tonelada de ropa de moda. Voy a arriesgar mi reputación. Tiempo y dinero por ustedes. Pero díganme, todos ustedes, si van a responder. Ahora, aflojen esas gargantas, muchachos. ¡A calentar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puedo hacerlo todo! ¡Mido un millón de millas! ¿Tu tío usa drogas? Es posible. Ok, es normal. Al parecer, Steve se quiere convertir en un... ...K-popper. Sí se conocen a estas personas, ¿verdad? Es como... ...pertenecer a un grupo como BTS. O sea, no escucho esa música. Es mentira, sí escuché una vez. Y me gustó, ¿eh? Es buena, es buena la canción, ¿eh? ¡Hay que admitirlo! Chicos, recuérdenme. ¿Por qué preferimos estar aquí que en casa con nuestras esposas? Porque que hacemos lo que queremos. Las esposas no te dejan beber ni jugar ping-pong en pleno día. Pero, socios, hay que darle a nuestras esposas el beneficio de la duda. Tal vez no solo apoyarían nuestra diversión, sino que hasta nos apoyarían. ¿Sabes? Eso se oye como algo que diría una mujer. ¡Oh! También equipé tu traje con una máquina de flatulencias. Si empiezan a sospechar, úsala. Las flatulencias calman a los hombres y restablecen su confianza. ¡Sí! ¡Qué gracioso! ¡Este sujeto lo entiende! Ay, mesa flatulencia sí que me calmó. Increíble, ¿eh? No quiero decir esto, pero en este episodio, no sé si es el único, pero... ¿No creen que Francine está siendo un poquito tóxica? Es una relación un poquito XD. Francine siendo tóxica e intentando controlar la vida de Stan. O sea, todos sabemos que ese tipo de relaciones se va a ir al carajo. Obviamente de ellos no. Esperemos. Imagínense que termine... ¿Te imaginas que terminen divorciados en este episodio a la madre? Lo que sucede aquí es... ¡Te doy! ¡Royer! ¡Evermán! ¿Y a qué hora sirven de cenar aquí? A las seis. ¿Por qué Stan no quiere divertirse conmigo? Él quería hacer estas cosas en la zona fría. Tal vez no quería verte como amiga. Pero los esposos y esposas son los mejores amigos. Es lo que la gente estúpida dice en sus estúpidos votos matrimoniales. Por favor, di eso en tu boda. Y luego toque la versión en ukelele de Sobre el Arco Iris. Muy original, Dave. ¡Uh! Y podrías conseguir un perro un año antes de tener hijos. Ya sabes, para practicar. ¡Mátate, Dave! Tu vida ha sido vivida como un millón de veces. Ok, creo que ese mensaje va para una persona llamada Dave. No lo sé. Creo, creo. O sea, estoy sospechando, ¿eh? Mis sospechas dicen que ese mensaje va para una persona llamada Dave. Tal vez la esté cagando. Tal vez no sea lo correcto. Pero creo que ese mensaje va para esa persona. Espero que la haya llegado, ¿eh? Francine, como mujer casada, estas son tus opciones para mejor amigo. Mujer gorda, gato, un gay, comida. ¡Un momento! ¡Soy Frank! Y cuando Stan se divierte con Frank, el... ¡De hecho, se divierte conmigo! ¡Ah, eso es! Saldré con Stan como Frank hasta que seamos amigos. Y luego le revelaré quién soy. Y se dará cuenta de que estuvo casado con su mejor amiga todo el tiempo. Es lo peor cagada que puedes hacer. Interarte que tu mejor amigo es tu esposa. Francine, eres la persona más lista y racional que conozco. No hay forma de que este plan no funcione a la perfección. No lo sé, Harry. ¡Ah, esto está excelente! ¡Sip, sip, sip! ¡Ah! ¡Solo un par de hombres en la bañera! ¡Hirviendo sus huevos! ¡Hirviendo sus huevos! ¡Mira esto! ¡Oye, Dick! ¡Ah! ¡Cómo nos divertimos, ¿no? ¡Ya lo creo! Oigan, escuché un nuevo chiste. ¿Qué es blanco y negro y rojo por encima? Dos monjas peleando con sierras. ¡Monjas! ¡No! Yo quería contar el chiste. Bueno, ¿no nos reímos de ti? ¡No lo creo! ¡Te ríes del jefe! ¡Frank eres estupendo! ¡No! ¡Fuera! ¡No! No lo sé, pero creo que... ¿Qué es eso? ¿Tienes una fuga? Sí. ¿Tu ombligo tiene una fuga? Nada sospechoso ¡Ah! Lo aceptaron Imagina tirarte un pedo por una hora Ese culo debe estar rotísimo Nadie es tan perfecto y expulsa gases así Es hora de averiguar ¿Quién es ese Frank? Sí, a Chicago ¿En qué puedo servirle? Soy el subdirector Bullock de Langley Estoy llamando por Frank Sí, un segundo Sí, soy Frank ¿Cómo es que estás allá? Si estás en Virginia Eso no es cierto porque estoy en Chicago Te estoy viendo en este momento Pues entonces debes estar en Chicago No, te transfirieron a Virginia Y estás aquí ahora Ya oí suficiente No voy a aceptar que me digas dónde estoy Cuando sé exactamente Dónde estoy ¡Chicago! Frank, cálmate ¡Tu corazón! ¡No, no me voy a calmar! ¡Yo arreglo esto, Gary! Smith ¿Quieres venir acá adentro un momento? ¡Oh! Casi me resbalo Hay que poner algunas toallas Después de investigar a Frank He descubierto que no es el hombre que afirma ser ¿Qué? ¿Quién es él? No lo sé Aún Siento que su nombre podría ser Ricky Pero lo que sé con seguridad Es que se ha infiltrado en una instalación de la CIA Y debe Morir ¡No, no, 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 no me digas que van a obligar a Stan a matar a ese tipo O mejor dicho, Francine No me jodas, güey No me jodas, no me jodas Si Stan termina matando a Francine en este episodio ¡A la, carnal, eh! No puedo creer que Frank hiciera esto Sí, bueno, ya que tú y Frank son tan amigos Creo que tú deberías matarlo No, no me digas eso No, por favor Frank, ¿quieres venir? Ah, Frank, quiero que tú y Smith vayan a traer cervezas Solos Estupendo Esperaba pasar un tiempo a solas con Stan Aquí Bullock ¿Por qué no puse unas toallas? ¡Qué divertido, ¿no? Solo un par de amigos que van a comprar cerveza ¿Ya está muerto? ¿Qué? Solo digo que Bullock nos eligió para ir por cervezas Él debe creer que somos buenos amigos Oh, que esa mirada no me da nada de confianza, eh Oye, ¿a dónde vamos? Sé la verdad sobre ti ¿Lo sabes? ¿Y? ¿Qué piensas? En nada Creí conocerte Mi amor Sigo siendo yo ¿No ves lo bueno que es esto para nosotros? ¿Qué? No hay un nosotros ¡Se acabó! Los dos están hablando de diferentes temas Pero si esto continúa F por la Francine Pero bueno Esa es la vida ¡Pero Stan! Lo único entre nosotros es mi arma ¿Qué? Acepto que fuiste muy llave B12 Niña, tú necesitas B12 Discos responsables Director David Faustino ¿Qué? Niña, sentirás un piquetito ¡Ah, es la canción de Steve! Ok Seguramente no se escuche nada Fue el copy, pero bueno Literalmente es BTS versión American Dad Es literal BTS, eh Seguro O sea, lo lamento porque no se escuche seguramente Pero están cantando, güey Bueno, tampoco la canción es tan buena, eh Así que no se pierde nada La verdad es que está súper buena la canción Se jodieron Es broma, es broma, es broma Lo lamento Es el copyright No puedo hacer nada a esto, eh Nada mal, eh A ver si puedo mostrarles un pedacito Oh, Steve Ese estilo Nada mal, eh Bueno, hasta que la canción termine Recuerden que se pueden Mejor dicho Recuerden que se pueden suscribir Dejar su hermoso, suculento like Hasta que la canción continúe Y también Me creé un canal de Twitch Donde me pueden seguir Si es que quieren nada más Por favor, síganme ¿Ok? Ahí lo dejamos Sígueme porfis Ahí está No mames, no mames No mames, la canción Sigue un chingo Por favor, detente ya No mames La maldita canción duró Más de cinco minutos No es ningún pedo Les mostraría Pero no puedo Pero Tuve que adelantarlo seguramente Pero la canción Literalmente Sacaron una canción De esto Ok Y bien Hablen, hablen Lou, es fantástico Sí, tío Lou Es sensacional Creo que lo lograste Lou Schneider Ajá Ah, no ¿Qué pasó? Sí Sí Ese era mi amigo El conserje en la disquera Es que Contrataron a otra banda A los B13 Un muchacho más que nosotros Todo estará bien Bien, solo necesitamos Añadir a dos más Todo va a estar bien ¿Qué pasó? No lo sé Pero se escuchó Como un disparo No, no creo Que haya sido eso Mamá Tenías razón Tu hermano Se quitó la vida Te lo dije No puedo creer Que estés haciendo esto No puedo creer Que mates A tu esposa ¿Qué dijiste De mi esposa? Francine ¿Le hiciste algo A Francine? A la verga No me jodas Están va a pensar Que este güey Este güey Mató O hizo algo Daño a Francine Pero este pendejo Es Francine Es que Vieron Los celos Los celos Traen peores consecuencias Es por eso que Tú no seas tóxico Y tú tampoco No seas tóxica Mira las consecuencias Que trae esta verga A ver Están hasta a punto De matar a Francine Por sus mamadas ¿Por qué tienes Su teléfono? ¿Qué le hiciste A mi esposa? La mataste ¿No es así? Ella era Lo más importante Del mundo Para mí Y me la quitaste Imagina tener Esa salchicha Eres un animal Eres una bestia Ella era el amor De mi vida Mi alma gemela Mi mejor amiga No sonrías Estúpido de mierda Mi medio hermano Es nativo americano Así que te arrancaré La cabellera Y morirás ¿Me quitaste su cabello? No Este es un poco turbio Está literal Está pegando A su propia esposa Pero bueno Ella sabe Que el sentido Lo dice todo ¡Estás loco! ¡Francí! ¡No me jodas! ¡A la madre! Yo solamente pensé Que había pegado La había pegado A la skin Entre comillas Pero no De verdad A Francine Bueno Por lo menos No la terminó Matando Estás viva Y estás dentro De Frank Frank te comió Espera No No ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Para pasar tiempo contigo Me preocupaba Que no me caeran Mi amor Estás loca El que frecuente A otras personas No significa Que no quiera Pasar tiempo contigo A veces un hombre Necesita estar Con otros hombres Pero todo el tiempo Necesita a su mujer ¿Todo esto? Obviamente Todos los hombres Necesitamos una mujer Para que nos lave la ropa Para que cocina Para que barra O sea Obviamente Nosotros no sé Es broma Es broma Obviamente Pero bueno El amor es mutuo Hay que respetar a las mujeres Y las mujeres también Tienen que respetar a los hombres Porque en esta época La vida es rara La vida ya es rara Estás funadísimo Funadísimo Ah Qué bonito Ay no puede ser ¿Qué pasó? Disculpe ¿Le hizo daño? Oiga está bien Estamos bien Es que no se ve bien ¿Y usted está listo Para morir por esto? ¿Ahora? ¿Así quiere que termine Su caminata? Hola Soy John Hamm Más del 100% De todas las disputas Domésticas Es una pareja Resolviendo diferencias No me jodas Que este episodio Fue Creado específicamente Para hablar De que las mujeres Son tóxicas Es broma Sino que de las mujeres Sufren Maltrato Doméstico ¿Cómo es esta mamá? Maltrato físico Ya saben En la familia Y yo riéndome de esto No por favor No me digan esto Porque voy a quedar Super mal Su participación No ayudará Usted no sabe Qué pasa No cuenta Lo que crea ver Solo baje la vista Y siga caminando Para más información Sobre cómo no involucrarse Ingrese a www.noseaunhéroe.com No vale la pena Ok Bueno Aplausos Aplausos Ahorita mismo Nos acaban de enseñar ¿Qué? Si ves Maltrato físico En tu familia No tienes que denunciarlo Porque eso es muy común Es broma Pero WTF ¿Qué fue ese final último? Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Recuerden suscribirse Y dejar su hermoso Suculento Delicioso Y excitante Para estar trayendo Más episodios De American Dad Seguramente Se cambió la forma De ver Esté en la derecha O en la izquierda Ya no estoy en el mismo lugar Donde iba Porque así se ve más cool Así que yo me despido por hoy Y hasta la próxima O sea mañana seguramente Así que Bye bye Recuerda seguirme en Twitch Así que Bye bye Chau Chau